El día de ayer apenas hubo dos situaciones, parece ser como si hubiera bajado los índices delictivos, sin embargo pues no hay que confiarnos compas porque luego nos pasan esto y en realidad es que no están dando pues toda la información y no, no es responsabilidad de la voz de Michoacán sino de las autoridades del estado. Bueno, vamos a mencionar dos situaciones, primero en Morelia donde hallaron a una persona, bueno unos restos humanos en las cercanías del Cerro del Quinceo, el hecho ocurrió el pasado domingo, una persona fue quien realizó el hallazgo y de inmediato avisó a la inútil policía de Morelia, ahí en un paraje cubierto de vegetación en la colonia Mujeres Mexicanas fueron donde encontraron estos restos humanos, debido a que es un terreno agreste y de difícil acceso los patrulleros tardaron aproximadamente dos horas para llegar al sitio, también expertos de la fiscalía acudieron a la escena para emprender las investigaciones conducentes, se supo que en el lugar peritos criminalistas hallaron una pelvis y extremidades inferiores de un esqueleto los cuales fueron trasladados al CEMEFO para los exámenes respectivos. Situación lamentable ocurrió en Jacona, una mujer y su sobrino menor de edad fueron baleados en una vivienda de balcones de Jacona, la tarde de este lunes se suscitó una agresión a balazos dentro de esta vivienda, está entre Paseo y Garteño donde llegaron los inútiles policías municipales, Guardia Civil y Sedena, ahí encontraron a la mujer de 62 años y un adolescente de 15, los cuales fueron trasladados a un osocomio de Zamora para quedar internados y con guardia policial, en el sitio quedaron al menos 11 casquillos percutidos calibre 9 milímetros que posteriormente fueron embalados por peritos de la fiscalía, mientras que agentes investigadores recabaron testimonios para integrar la carpeta de investigación correspondiente, no se sabe nada de los agresores y esto pues es lamentable en Jacona, pues está aumentando la violencia cada vez más, obviamente pues los templarios que son los que en su mayoría se encuentran en la zona, mantienen en disputa la plaza con los Viagras o Cárteles Unidos, pues así las cosas compas, lamentablemente allá en Michoacán.